Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo, en eso consiste el INE, no se toca. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. ¿Por qué? Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores siga la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo.